Y la buena noticia es que todos hemos dado negativo, con lo cual están todos los jugadores a disposición para el partido de mañana, incluido Miquel Oyarzabal. Yo la veo una selección muy peligrosa, y ya no solo por eso, sino por los resultados que ha venido cosechando. En estos dos partidos de la Nations League, si los habéis repasado, han merecido bastante más de lo que han conquistado, solo tienen un punto. Pero es un equipo muy atrevido, tanto en ataque como en defensa, que sale jugando desde atrás sin ningún problema, que le encanta generarte situaciones de presión y capaz de presionarte a muerte. Es un equipo muy completo, muy físico, capaz de ir a los dos áreas en muy pocos segundos, de llegar con jugadores al ataque, de defender con bastantes jugadores atrás. Y va a ser un partido muy complicado, en el que vamos a tener que dar una muy buena versión para poder generarles problemas. Yo creo que quizás la primera semana sí que pudo ser un poco excesivo la atención pública, pero también es normal. Sales y juegas con la selección y marcas gol y haces penalti y generas situaciones de parecer un jugador veterano en vez de un jugador novel, pues es normal que genere esa atención. Yo creo que él ya está acostumbrado, él quiere seguir creciendo como jugador y como persona a través de un entorno favorable, el que tiene que buscar en su familia y en sus compañeros y en su club. En la selección no tenemos tan poco, que poco vamos a poder influir en eso, pero tenemos claro la idea de cómo podemos ayudar no solo a Ansu, sino a los jugadores jóvenes. No os olvidéis, Ferran tiene 19 años, Erick García tiene 18, hay jugadores, Dani Olmo también es jovencísimo. Hay muchos jugadores jóvenes que tienen una habilidad natural e innata para poder jugar al fútbol profesional y que nuestro objetivo es que estén muchos años en la selección y muchos años en sus equipos, con lo cual hay mucho tiempo, son jóvenes, tienen toda la vida para desarrollar sus capacidades, solo tienen que tener la humildad y la tranquilidad de querer mejorar día a día. Y eso el tiempo dirá, pero hay que ir poco a poco. No sé si esa información es real o no, es simplemente comentarios y rumores que salen por ahí. Yo no soy el seleccionador, que yo sepa, de los Juegos Olímpicos, con lo cual esa no es una pregunta para mí. Lo que sí está claro es que el capitán es alguien que aporta mucho en cualquier aspecto y mi objetivo, vamos, estoy centrado en que aporte mucho en el europeo. Pues verlo no lo veo, porque creo que no está aquí convocado, ¿no? Quiero decir, Marco Asensio es un jugador del que ya he hablado muchos veces de él, pero no lo voy a hacer en un prepartido de la importancia que tiene ese partido. Le mando un saludo a Marco Asensio, no tengo nada contra él, pero no es el momento de hablar de él. Yo creo que ahora debe estar viendo una serie de Netflix, tranquilamente en su casa, sentado en el sofá. Me imagino que está muy bien, repito, le mando un saludo a Marco, pero no toca. Vamos a hablar de Suiza. Mira, ese es el hándicap que tenemos todos los seleccionadores, con lo cual no me voy a quejar, porque jugamos todos en las mismas condiciones y yo lo que voy a intentar es trasladar eso a positivo. Aunque tenga pocos días, intentar ser mejor entrenador, intentar ser mejor a la hora de comunicar a mis jugadores qué tipo de cosas quiero que se produzcan en el partido. E intentar, sobre todo, que es para lo que estamos los entrenadores, ayudar a mis jugadores a que en el partido se sientan más cómodos y encuentren más esas soluciones. Es más, el otro día dije que a todos los seleccionadores nos encantaría tener a estos jugadores que has dicho tú para marcar 30 goles. Ahora le doy una vuelta de tuerca. Yo prefiero lo que tengo a tener un jugador de 30 goles y que me condicione todo el aspecto defensivo y todo lo que trabajamos en la selección. O sea que yo estoy encantado. Y si miráis estadísticas y si miráis a largo plazo, no vale un partido o dos partidos porque eso no refleja el rendimiento de una selección, la selección generará ocasiones de gol, que es la obligación que tenemos y, por supuesto, los más interesados en marcar son los delanteros, los medios y hasta los defensores. Y yo estoy encantado con el equipo que tengo, con las posibilidades, múltiples posibilidades que me dan diferentes jugadores para poder utilizar diferentes sistemas y diferentes maneras de jugar. Y me quedo con lo que tengo antes que tener una sola figura y tener que estar gestionando otro tipo de cosas que benefician menos al equipo. Pero es mi opinión respecto a lo de los demás. ¿Qué es el indiscutible? Claro, si mantiene el nivel de los últimos 11 años, seguramente estará en el europeo y será un pilar importante. Y si lo baja y lo pierde, el problema de los jugadores de una determinada edad es que a todos nos llega el tema del retiro. Queda más cerca. Es así para todos los veteranos. Eso funciona así. Con lo cual, si mantiene su nivel, será un nivel top, como es el que tiene actualmente y será un jugador importante. Y si no lo mantiene, pues Sergio Busquets es el primero y los veteranos son los primeros que saben que durará lo que dure su rendimiento. Como así ha sido. De hecho, se hicieron un hueco en la selección en su momento porque tenían un rendimiento superior al de los otros jugadores. Es así de sencillo. Es duro en algunos casos, pero esa es la realidad. No hay nadie eterno, nadie que juegue en la selección 5.000 partidos y que esté 28 años. Llega un momento que la edad cuenta para todos. Pues cuando oiga alguien de la federación públicamente decirlo, fantástico. Yo no tengo nada ni en contra ni a favor. Yo aquí creo que el seleccionador es Luis de la Fuente, ¿verdad? Pues si el señor Luis de la Fuente será el que convoque a quien tenga que convocar. Se llame como se llamen y sea quien sea. Esa es la realidad. Porque para eso es el seleccionador y tiene toda la confianza de los demás. El resto, a mí, los dimes y diretes me interesan cero, la verdad. ¿Anso y Adama si pueden jugar juntos? Claro que sí. Todos los jugadores de esta selección pueden jugar juntos. El problema es que solo jugaran once. Sí que es verdad que puede ser destacable porque no es lo normal. Lo normal podría ser que a alguno le costara, pero yo creo que eso es un mérito muy grande del grupo que hay aquí. Del equipo que hay aquí en cuanto a cómo se les trata cuando llegan y sobre todo al trato que se dan entre ellos los jugadores. No hay grupos, no hay camarillas por ahí pensando en no sé qué, sino que todos son bienvenidos, a todos se les ayuda, todos encuentran un clima óptimo y positivo y esto es como vosotros en vuestro trabajo. Cuando llegas el primer día a un entorno, si es familiar y agradable y te acompaña, pues es mucho más fácil adaptarse. Si llegas a otro entorno más complicado y todos hemos estado en algún momento en esa situación, pues es más difícil. Yo lo que espero y deseo es que siga así y que puedan seguir mejorando su rendimiento. Yo soy seleccionador español y mi objetivo es potenciar a los míos y cuando lo digo, lo digo de corazón. La idea sería, si tuviéramos ese perfil de jugadores, evidentemente disfrutarlos, pero lo que tenemos es lo que tenemos y yo estoy encantado, que eso es lo importante para mí. Pues es una muy buena pregunta porque jugar es lo mejor, evidentemente, pero también me gustaría tener más tiempo para poder preparar los partidos, eso sería lo ideal, pero eso es imposible con este calendario y eso ya lo sabía cuando quise y acepté el cargo de seleccionador. Con lo cual estoy encantado. Me adapto a lo que tengo, vuelvo a decir lo mismo, intento buscar el lado positivo, pero lo ideal para mí sería, evidentemente, pues jugar un partido a la semana, que los jugadores se recuperaran bien, llegar y preparar el partido tranquilamente, dedicarle un día al ataque, un día a la defensa, un día al rival, un día a la estrategia y llegar al partido, pues con tiempo para todo. Pero eso es irreal en el fútbol profesional y sobre todo en el de seleccionador. Entonces intentamos dar nuestra mejor versión en los días que tenemos. No, en sí una columna vertebral no tengo, porque repito, vamos a imaginaros que en seis meses los que pudiera decir ahora que son la columna vertebral están a un nivel bajo y de repente aparece alguien que está a un nivel muy superior, yo como seleccionador, ¿qué tendría que hacer? Depender de lo que han hecho antes para valorar esto, eso es como muy complejo. No, no tengo en ese sentido un once tipo. Va a ir en función de lo que vea, evidentemente hay jugadores como el capitán que llevan toda la vida a un nivel top y que si siguen a su nivel, pues seguramente estarán donde han estado estos últimos años. Lo mismo que a Busi, o que a David, o que el que sea.